Bueno y ahora llegó el momento de nuestra entrevista del día de hoy. Hoy tenemos una entrevista sumamente importante, sumamente interesante, sobre todo a propósito de los últimos acontecimientos de las últimas semanas en la República Dominicana en el tema de delitos sexuales. Hoy tendremos a la doctora Katy Gómez. Katy Gómez es psiquiatra forense. Esa es una especialidad muy difícil, muy rara, poco común en la República Dominicana y quizás en muchos sitios. En los lugares donde hay varios no hay tantos. Por eso hay que ponerle atención a esta joven, Katy Gómez, psiquiatra forense con quien vamos a conversar acerca del perfil del agresor sexual. Así es que buenos días Katy, un placer tenerte acá. Para nosotros es de suma importancia tu presencia y que nos brinde tus conocimientos, sobre todo producto de los temas que estamos manejando en la República Dominicana. Buenos días, adelante. Buenos días, Katy. No le escuchamos aquí a Katy. No te estamos escuchando. Chequea tu micrófono a ver. Atención equipo aquí de sonido. Miren aquí, me escuchan. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, sí, sí. Buenos días. El placer realmente es mío de compartir con ustedes y ciertamente la psiquiatría forense no tiene mucho auge en nuestro país. Sí es más conocida a nivel internacional porque obviamente los psiquiatras forenses son auxiliares de la administración jurídica. Pero ya nuestro país tiene, y les doy eso como parte de los logros que hemos tenido de unos años para acá, es la formación ya de manera formal de las residencias médicas en psiquiatría forense. Ese logro tiene un mes y pico apenas. Lo logré en conjunto con el doctor Carlos de los Ángeles y la doctora Marisol Tavera, presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. Así que ya vamos a tener formados en nuestro país para que cojan no la lucha que yo tomé para aprender. Bueno, Katy, desde Freud se ha venido hablando del comportamiento de las personas, sobre todo en el psicoanálisis. Freud trata de delimitar las actitudes de las personas. Y por eso es importante para los penalistas, para los criminalistas, el tema del psicoanálisis de Freud. Ahora, ponnos en contexto. ¿Cómo podemos plantearnos la idea de identificar a un agresor sexual? ¿Qué cosas pasan en la personalidad de una persona para que se vaya inclinando por ese perfil criminal? Mira, es importante que nosotros señalemos que la perfilación no tiene una característica específica. Muchas personas piensan, por el hecho de ver estas películas de CSI, Criminal Minds, que eso es lo que hacemos. Y realmente no es así. No se trata de eso. Nosotros tenemos patrones de conductas, se van evaluando. Sí, totalmente. Eso definitivamente es una ficción, porque si se fían en las películas, ellos buscan las pruebas, ellos hacen hasta las autopsias, los análisis que tienen. Sí, una cosa realmente que no tiene nada que ver. Está divorciado con el trabajo del perfilador. Y ciertamente es parte dentro de lo que hace la psiquiatría forense, la perfilación criminal. ¿A dónde nosotros nos vamos? Existen muchísimas teorías de lo que son del comportamiento. Y cada característica del delito es lo que nos va a llevar a nosotros a tener algún tipo de patrón. Es importante que yo señale que todos aquellos que infringen la ley a esta magnitud como agresiones sexuales o otro tipo de agresión donde no le importan las normas y no exista ningún tipo de culpa, tienen un diagnóstico. Son trastorno antisocial de la personalidad. Y de ahí entonces se desprenden las demás características. ¿Por qué yo sí soy agresor sexual? ¿O por qué yo me deleito en descuartizar a alguien? Perdón, no sé si a alguien le moleste este tipo de tema porque son fuertes. Y realmente o hay que estar bien desayunado para esto. O cometa algún tipo de crimen donde la parte sexual también se vea involucrada. Y obviamente existen muchísimas teorías, como les comenté, y dentro de ellas obviamente el patrón ambiental donde esta persona se desenvuelve. También hay patrones que son genéticos donde la persona ya de por sí viene marcada. Esto no significa, y debo aclarar eso, que porque yo venga de un contexto donde no hay un apego adecuado a nivel familiar donde mi familia no es funcional, yo voy a terminar siendo un psicópata o agresor sexual. Pero sí existen características que nos hablan a nosotros los perfiladores de ese ambiente donde yo aprendí una conducta delictiva y esto afectó mi área límbica, mi sistema sexual. Entonces ahí se comienzan a crear todas esas aberraciones que hoy en día podemos ver y en muchos de los casos que estamos viendo. Para nuestra suerte, aún en la República Dominicana no tenemos seriales, pero sí han existido muchísimos agresores sexuales y casos muy importantes a nivel internacional. Bien, gracias. Doctora, Yerlán Lantigua le habla. De hecho, vamos a compartir con la doctora en una maestría de ciencia forense y investigación criminal que se va a llevar a cabo en la UAS y esto es muy importante. Para mí es un placer poder compartir con ella desde ahora. Doctora, ¿sabe usted que hay diferentes teorías que hablan de características? Por ejemplo, ya Lombroso planteaba características incluso morfológicas del individuo, del delincuente. ¿Pudiéramos nosotros identificar, no necesariamente la morfológica, sino esas características, la sociedad normal, una persona común y corriente, pudiera identificar a un posible agresor sexual en su entorno, en la comunidad? Mira, yo difiero un poquito de lo que ese autor habla. Sí, Lombroso. Y te voy a, y perdóname, no necesito muchísimo. Tú y mucha gente. Tengo su literatura. No, definitivamente. Yo difiero de él en la parte morfológica, ¿verdad? Porque yo no creo que una gente... Lo que pasa es que en el contexto que se desarrollaba apenas dábamos pasos para poder socializar una política criminal. Bien. Y eso fue lo que pasó y son contextos, pero esa es la base para ellos, para que Katy hoy sea... Adelante, adelante, doctora. Miren, les cuento, resulta que cuando yo hablo de la parte ya anatómica, existe un psiquiatra forense llamado Michael Stone, es una de las personas que más ha estudiado el cerebro criminal. Estamos hablando de 900 y pico de cerebro de personas con rasgos psicopáticos de diferentes grados de maldad. Y todavía hoy en día no podemos decir, escuchen esto, esto es importante, porque a veces creemos que con un estudio de imagen podemos ver esto. Él sacó todo este estudio, ¿cierto?, con esta característica, encontraba ciertas anormalías en el cerebro que llamaba a sí mismo, que tenía el área frontal más pequeña, que tenía una involución en la parte de la amígdala y algunas partes del cerebro. Pero resulta que cuando él se hizo el estudio, su cerebro también tenía algunas de esas características y él nunca había tenido una tendencia criminal. Todo lo que he leído, incluyendo de todos estos cereales, por ejemplo, el mataviejitas, el una bumper y todos esos casos que han sido súper famosos, ninguno han sido demostrado que existe algo morfológico. Podemos teorizar, podemos tener hipótesis. Ahora, lo que sí está claro, y eso es muy evidente, es el entorno, el entorno, el antecedente. Si esta persona tiene un antecedente donde en su familia tenía un padre alcohólico, una madre que ha sido abusada o viceversa también, donde ha sido un niño que ha sido violentado desde pequeño, ya sea con abusos sexuales previos, que es lo más común. Eso sí lo vamos a ver. Eso yo lo he visto aquí en la República Dominicana. No he tenido el primer caso en mis tres años y medio trabajando para el INACIF en el Instituto Nacional de Ciencias Forense a través del Ministerio Público. No he tenido el primer caso donde ese agresor sexual no haya sido previamente agredido sexualmente. Y cuando me refiero a eso, no me estoy refiriendo solamente a la penetración. Muchas personas entienden que violación es penetración y no es así. Existen muchísimos tipos de abusos sexuales donde se distorsiona la sexualidad del menor. Entonces, al final, esta persona tiene una tendencia ya sea a victimizarse o a convertirse en victimario para la persona común, para ustedes o para cualquier otro que no esté perfilando en la calle. Es prácticamente imposible detectarlo. Así es. Buenos días. Y le voy a explicar por qué. Ah, bueno, puede. Miren, existe la mayoría de estos psicópatas son psicópatas adaptados. Imagínate que tú no vas a confiar en el profesor de deporte de tu hijo porque regularmente un agresor sexual está siempre frente a los niños, tiene amor a los niños y tú no vas a pensar mal. Fíjense que la mayoría de las agresiones sexuales, ¿por quién sucede? Por un miembro cercano de la familia. Sí. En la República Dominicana, la mayoría de los casos, si escuchen esto, hay que estar alerta. Son los abuelos, los tíos, los padres, los primos, los hermanos. Dios mío. Eso es lo que vemos aquí en la República Dominicana. Entonces, es muy cuesta arriba cuando nosotros perdemos el desenfoque de lo que le corresponde a un padre tener como responsabilidad. Y ahí es donde voy. Ustedes me dirán, entonces, ¿qué vamos a hacer si tenemos todo este lío aquí? Es la prevención. Siempre va a ser la prevención. Psicoeducar. No cansarnos de hablarle a la gente de cómo proteger a sus hijos, de cómo enseñarle cómo sus partes privadas son exactamente así. Para sí mismos, privadas, y enseñarle a hablar de sexualidad no significa distorsionar a un niño. El problema es la forma en que sexualizamos las cosas. Entiéndase, yo voy a responder conforme a lo que mi hijo tenga la capacidad de entender. Muchas veces los padres reciben una niña porque su madre estaba muy preocupada, me la llevan de nueve años, y me dicen, mire, doctora, ella dice que le quiere hacer el amor al baterista de la iglesia, y yo me reí, y ella se asombró, y yo le dije, ¿y qué usted piensa de eso? Ella decía, no, porque imagínese, en la iglesia, qué vergüenza. Digo, y usted le preguntó a su hija qué significa hacer el amor. Ella me dijo, no, jamás. Y yo se lo pregunté a la niña. Cuando la niña me responde, me dice, le voy a dar un beso en la frente. Entonces, somos los adultos los que sexualizamos las cosas. Muy buena. Y esa es la parte más importante. Hay que preguntar, hay que indagar. No hay que llevar al niño a que responda a lo que yo entiendo. Y eso es parte del problema que tenemos aquí en la República Dominicana. No psicoeducamos. Establecemos diagnósticos. Doctora. Le va a hablar Francis Rodríguez. Buenos días, un placer. Buen día. La verdad que me ha dejado impresionado la pasión con la que usted trata su carrera. Y la felicito. Pero no es común, y soy abogado y un tanto penalista, aunque el penalista está en el centro, que es amado. ¿Penalista porque doy pena o porque es eso derecho penal? Bueno, ahora mismo porque damos pena, porque no estamos, porque nos tiene encerrada la justicia. El penalista es algo fino, es uno para todo el mundo, y perdonen. Bueno, pero la verdad es que quisiera colocar para que entronicemos o entremos más en contacto con la gente y nosotros mismos, su actuación, aparte del levantamiento psicológico de un individuo, el área de trabajo que usted hace en el INACIP. Excelente. ¿Y cómo usted hace su aporte a la solución de un caso? Interesantísima su pregunta, porque casi nadie en la República Dominicana conoce esto. Les cuento que cuando entré a INACIP, y es importante que haga la aclaración, INACIP lo que tenía era una hojita que decía certificado médico legal. Comenzando por ahí, tuve la oportunidad de protocolizar mi área. En sí, todo lo que son los formularios adecuados, los permisos legales, cuando hay un consentimiento informado, ya sea de alguna persona con una vulnerabilidad menores o aquellos que tengan alguna discapacidad. Y se creó también todo lo que es el informe pericial psiquiátrico. O sea, ese informe que le sirve a la justicia para poder llegar a un dictamen. En mi caso, no solamente realizo una evaluación psiquiátrica, no psicológica. Psiquiátrica porque es médica. Recuerden que yo busco características de patologías o trastornos psiquiátricos. En el caso del psicólogo, va a evaluar lo que son las emociones, va a realizar sus pruebas psicométricas para poder llegar a un diagnóstico. Yo no necesito eso. Yo tengo la clínica, las características, y eso me sirve a mí como aval para poder dar un diagnóstico en psiquiatría. Dentro de esa parte, no me corresponde darle al juez, que es quien al final ya me toca, darle la información ya final o todo lo que necesite saber sobre esa pericia, es si la persona es culpable o no. Yo voy a hablar de lo que la persona tiene en ese momento a nivel clínico. Y para eso me auxilio de diversas pruebas orgánicas. Entiéndase tomografía, porque puede tener un problema de tiroides, hizo alguna psicosis, en fin. Un sinnúmero de ese tipo de cosas. Cuando tengo ya el diagnóstico, entonces lo emito en ese documento, en ese informe pericial. En ocasiones, cuando ya sea la parte interesada no entiende el informe o tiene alguna duda, entonces entro como perito experto para colaborar dentro ya de audiencia. Dentro de otras cosas que también realizo son los trabajos de campo. Cuando me refiero a trabajo de campo, sí tengo que ir al área a evaluar. En muchas ocasiones me han llegado víctimas, entre comillas, de violencia a mujeres, cuando es todo lo contrario. El hombre es el agredido. Y yo soy muy cuidadosa, porque a veces entendemos por violencia de género que es violencia a la mujer. No, es indistinto. Entonces, yo soy en ese caso sumamente imparcial. Yo voy de manera objetiva a hacer esa evaluación. Otra de las cosas que también evalúo es la peligrosidad. Cuando evalúo la peligrosidad es si esa persona pudiera o no ser capaz de volver a cometer el mismo delito o ser mayor. Es probabilístico. Y eso hay que hacerlo también. Eso se hace con una escala, la escala de la peligrosidad, y también realizo eso. Otra de las cosas en las que no me usan es precisamente para la perfilación. ¿Cuáles son las cosas que pudieran ayudar a resolver un caso en muchas de las ocasiones? ¿Cuáles son esas características que estamos buscando? O incluso hasta para poder sacar la veracidad en algún hecho. Para eso tampoco les gusta usarme. Katy, Katy, explica la perfilación. Explícalo, aplatánalo. Mira, pero antes, Katy, como te hice la pregunta, ya adentraste al ámbito de operatividad de tu carrera y lo que haces en favor de la solución de casos. Ahora me falta cómo indicas a los abogados que deben solicitar, de qué forma se solicita. Aparte de que yo he solicitado asistencia judicial para resolver cosas o obtener pruebas o buscar cosas, como de la ayuda del INACIF, pero específicamente para que sea la doctora Katy que nos asista en un caso, puede ser de violación para resolverlo en los pueblos como San Francisco de Macorís, Samaná, que no tenemos cercanía con el INACIF porque todo está en Santiago. Entonces, aquí hay una situación de oportunidad de acceso a esos medios que pueden solucionar. Ahora, ¿qué indicas? ¿Cómo puede el abogado que está involucrado en un caso y que hay búsqueda para que agilizar y que haya un verdadero trato con tu departamento? Mira, me encanta tu pregunta. Y te cuento que yo, como yo soy el auxiliar, regularmente me llaman a mí de manera directa para saber qué solicitar. Muchas veces no saben lo que van a pedir. Me dicen, hago una evaluación psiquiátrica y al final eso no le sirve para nada. Para nada. Porque realmente lo que usted quiere saber es qué estaba pasando en la mente de ese individuo al momento del hecho y en muchas ocasiones conocer la veracidad que me la cuentan a mí y no se la cuentan ni siquiera a su abogado. Precisamente porque existen técnicas de investigación e interrogatorio que no son igual, porque la persona está haciendo una empatía, un rapor conmigo que no lo va a hacer ni siquiera con su abogado. Y eso se logra de manera sumamente fácil. Incluso, como les comenté en algún momento, llegan haciendo trastornos de simulación, simulando, y se saca toda la veracidad dentro de esa evaluación. Entonces, lo importante es, si esta persona está privada de su libertad, lo primero es que el juez tiene que emitir la orden para que yo actúe. En caso de que no esté privado de libertad, pues entonces cualquiera de las partes puede hacer la solicitud. ¿Cómo hacer esa solicitud? Esa solicitud se hace vía INASIF dentro de nuestra subdirectora, que de manera directa me la pasa a mí. Ese expediente debe venir completo. Y cuando hablo completo es porque muchas veces ni siquiera la cédula la tiene puesta. Entonces, yo digo, ¿cómo yo puedo creer que una persona es Juan, si dice Juan, pero no tiene su cédula ahí? Entonces, el expediente completo con su cédula, con la sentencia, si existe la sentencia en caso de ser ya privado de libertad. Y si no existe, entonces la denuncia. Si esta persona tiene antecedentes de psiquiatría, pues entonces tiene que venir con algún informe, con las recetas, con todo completo, porque si no, como quiera, lo voy a pedir. Y eso es algo que nos hace perder mucho tiempo. Luego, a mí como auxiliar, los fiscales y magistrados a veces se ponen bravos. Usted pide demasiado y yo le digo, señores, yo no puedo subir con un supuesto. Yo he aprendido en derecho que yo tengo que subir con una sustancia probatoria de lo que yo estoy hablando, no simple y llanamente con lo que yo piense que pudiera ser. Yo no puedo decir tiene un trastorno psiquiátrico y tiene antecedentes psiquiátricos sin tener un antecedente o algo que lo compruebe. Entonces, todo eso es parte del engranaje para poder pedir. No es una evaluación psiquiátrica. ¿Qué sucedió en ese hecho? Es lo que usted quiere saber. O usted quiere saber cómo está esa persona mentalmente en ese momento o ha estado en el transcurso. Sí, porque hay muchos casos que simulando estar desquiciado aprovechan y los jueces le creen y no se ha hecho la evaluación por el INACIP y terminan perdiendo el caso, la víctima. Eso es sumamente común. Es común. Antes de mi llegada, eso pasaba mucho. Y le puedo dar el referento porque yo me gradué del hospital psiquiátrico Padre Villini, el llamado 28. Y déjame decirte que ese hospital estaba lleno de personas que delinquen, que no tenían nada psiquiátrico. Y los mandaban y luego se escapaban de allá. Entonces eso, gracias a Dios, hasta el momento no ha sucedido durante estos últimos tres años y medio. Se ha podido garantizar el hecho de que la ciudadanía esté protegida y de que nosotros podamos hacer un buen trabajo en ese sentido. Doctora, hace un rato el doctor Amado José Rosa le preguntaba sobre aquello de la perfilación de un criminal. Y a propósito de eso, de que usted va a hablar sobre el perfil, aprovechar y a propósito del tema, si nosotros pudiéramos, dejando de lado lo que tiene que ver con las características morfológicas de un delincuente, si se pudiera interpretar o identificar quizá algún rasgo característico en la conducta del individuo, independientemente de que ya usted ha dicho que se adapta al ambiente. Por ejemplo, cuando se habla de una persona que es callada, que vive solo, que es un tipo raro, eso se pudiera interpretar de manera profesional. Me acabas de dar un diagnóstico. Es que ese es el problemita y el detalle en psiquiatría. O sea, cuando tú me estás dando la característica que me das, entonces yo pienso en rasgos esquizoides. Hay personas que tienen rasgos de la personalidad, pero un esquizoide no necesariamente. Esa persona que uno dice exactamente así. Óyeme, pero fulano sí es raro. Eso no significa que sea criminal. Déjeme decirle que la mayoría de los que tienen rasgos patológicos. Como un amigo mío que dijo que vio una foto y a veces tiene cara de tigre. Sí, sí. Son súper, súper, súper agradables y son aquellas personas que más se aman fuera. Porque sus características reales las reflejan dentro de su sistema de hogar. Son muy simpáticos, son aduladores. Yo les tengo mucho miedo a esos aduladores, a esas personas que son tumba polvo, para que la gente lo entienda bien. Le tengo miedo. Igual que yo. Le tengo miedo porque son las personas que esconden realmente lo que son. Y hay que tener mucho cuidado. Cuando tú vienes a ver, tuvo una infancia traumática. No tiene respeto por las autoridades. O tiene múltiples conflictos con las personas que están por encima de él. Hay que tener cuidado con esas personas. Cuando tú ves que no manejan una meta, que no hay un rumbo fijo. Cuidado con ese tipo de personas. Por ejemplo, en el caso de la supuesta violación y supuesto asesinato también de la niña Liz María. Y digo supuesto porque no, todavía no se tiene un hecho concreto. Hasta que Katy lo evalúe. Luego de ocurrido el hecho, la desaparición de la niña, los vecinos decían, ese era un tipo raro. Yo sabía que ese tipo era medio... Entonces... Estigmatizaron al tipo. Exactamente. ¿Qué decirle a la sociedad con relación a esto y a propósito de esos rasgos que ya usted ha mencionado? Mira, la gente le llamaba raro. Y recuerden que aquí hay un sensacionalismo con todo. Porque cuando nosotros vemos, era una persona de confianza de los padres. Y cuando los padres relatan y hablan sobre él, hablan de una persona humilde que tenía pocos recursos, que siempre estaba con ellos, que les ayudaba. Entonces, hay otros que buscan más los like y los view. Yo no me dejo influenciar por like y view. Fíjense, realmente, cuando nosotros ubicamos el chamán chakra, por ponerles un ejemplo, ¿cómo era? Y miren lo que sucedió con su familia. Usted tuvo contacto con ese animal. Nadie decía que era... Ellos los dos, aquí, inmediatamente, a nivel de cultura, te ven con un tatuaje, un peinado extraño, y de una vez dicen, eso es raro. Y no es real, señores. Aquí, los crímenes más grandes lo han cometido personas que en su vida ni siquiera se fueron en un semáforo en rojo. Sí. Su familia, cuando vemos el entorno familiar, una esposa que teme, que se muestra temerosa ante la sociedad, o unos hijos que aparecen con golpes que tú no sabes de dónde salieron, o que dicen malas palabras cuando tiene un padre tan correcto, y tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Esto no tiene sentido. Entonces, ahí es donde nosotros comenzamos a ver. Muchas veces, esas personas detonan con cosas tan pequeñitas, una pequeña discusión. Por ejemplo, ustedes pueden estar de acuerdo a un tema, y a lo mejor yo tengo una opinión distinta, pero yo me incomodo de una manera que usted dice, oh, pero ¿y qué le pasó a la doctora? Se salió de su sitio por algo tan insignificante. Ese tipo de personas que detonan, son importantes notarlo. A mí me pasa. Katy, mira, yo no quiero que termine esto sin defender un poco alombroso. Como criminólogo, tú me vas a disculpar. No, yo lo respeto. Tú me vas a disculpar. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en un aspecto, el aspecto físico no puede determinar tu condición criminal. Ahora, cuando uno estudia alombroso a fondo, como lo he hecho por mi condición de profesor de criminología, tengo una especialidad en el tema. Pero, pero, en un momento dado, tú te encuentras con Kreisman, en la teoría del delincuente glandular, que te dice, dime cuál es tu peso y te diré cuál es tu crimen. Tú dices, caramba, pero estaba tan equivocado, lombroso. Tú oyes, entonces. No, no, no. Están ahí y hay cosas que podemos verla. Incluso, como ustedes decían, señores, todo tiene una base. Y lo que yo investigo hoy, a lo mejor otro lo toma y tiene una posición más amplia. Nosotros sabemos que a partir del estudio de ya la parte orgánica del cerebro, de esa masa, podemos ver incluso cambios en la a nivel hormonal de los neurotransmisores, de todas esas sustancias cerebrales. Y obviamente hay no es lo mismo yo tener una testosterona altísima a alguien que tenga sus valores normales. Sabemos que va a tener una tendencia a la agresividad. Entonces, obviamente, claro que sí, todos los aportes, señores, yo no, a mí de todos lo que menos me gusta es el psicoanálisis y también tiene su aporte para la ciencia. Entonces, tenemos que darle validez a todo eso y sobre todo recordar que el cerebro sigue siendo el órgano más estudiado, con más incógnitas todavía por descubrir y no podemos cerrar. Y menos conocido, ¿verdad? Y menos conocido, ¿verdad? Lamentablemente. ¿Qué tipo de rasgos se repite de manera, digamos, normal? Característica. Cuando se hace una perfilación en un criminal, digamos, vamos a hablar del delito sexual. Mira, nosotros regularmente, te voy a hablar un poquito de la experiencia, esto se repite mucho aquí en Dominicana, y es que esa persona en la infancia sufre abandono. No ha tenido ningún tipo de cuidado. No es una persona donde mamá o papá le llevan a la escuela, donde hay un cuidado per se. No existe apego. El apego es dañado completamente. No he tenido el primero que no lo tenga. Te estoy hablando de muchos casos. Este año va a presentar el primer estudio del trastorno más frecuente en la República Dominicana, precisamente en aquellos que infringen la ley. Y, bueno, les voy a adelantar porque me parece que el Congreso no se sabe cuándo se va a hacer con esta situación. Pero realmente hay muchos antisociales. Y cuando nosotros vemos en común ese ambiente con mucha escasez, una gran pobreza, donde no tienen sus necesidades primarias cubiertas, entiendas, y alimentación, vestidos, techo. Eso es sumamente común. Con eso, vuelvo y repito, no estoy diciendo que porque me falte eso voy a delinquir. Pero lamentablemente esa es una realidad con la que nuestro país tiene que lidiar. Si existieran un poco más de oportunidades, es probable que la criminología en ese aspecto disminuya en la República Dominicana. ¿Está usted pensando finalmente en producir algún proyecto de política criminal? Mire, no solamente eso. Todavía a mí, como psiquiatra forense, me faltan muchísimos recursos. Y yo quisiera que se le diera la importancia a esta especialidad aún más en el país. Como les digo, yo tuve prácticamente que luchar sola. Entré a la Escuela del Ministerio Público a educar a jueces, magistrados, fiscales. Pero mire, eso fue, como decimos, a puro puño, luchando para que ese proyecto de enseñanza, solamente un entrenamiento en psiquiatría forense. Porque no todos los abogados están sensibilizados con este tipo de cosas. Que tú dices, trastorno antisocial de la personalidad. Piensan que es un enfermo y que no puede pagar sus consecuencias. Y yo tengo que aclarar eso siempre en estrado. Entonces, para mí es demasiado importante que se invierta en lo que es la psiquiatría. Que tengamos algún lugar donde podamos poner a aquellas personas que sí tienen trastornos psiquiátricos y que delinquen. Eso no existe en la República Dominicana. Entonces, claro que sí. Pero como les digo, mientras más personas quieran unirse, yo he tenido la oportunidad de formarme en derechos humanos, en derecho procesal constitucional, en criminología, en criminalística, en medicina forense, de bioética y un sinnúmero de cosas que soy subutilizada. Esa es mi realidad en la República Dominicana. Pero me gustaría contar con el apoyo de todos ustedes. Claro, ya lo tiene. Para que se motiven. Ya lo tiene y espero que nos invite a su primer presentación. Amén. Que como medio ya creo que aquí se ha abierto verdaderamente un interés. Y espero que la clase jurídica San Franco Macorizana se interese. Porque la verdad que hemos escudriñado de su experiencia y a su joven carrera en el sentido de que sé que es usted que está creando los archivos para poder tener un perfil criminológico de la República Dominicana. Miren, yo pienso que una de las cosas que hay que agradecerle a Francisco Domínguez Brito fue la idea de poner en práctica y en funcionamiento el Inacid. Quizá una de sus obras más importantes. Y la gente no valora adecuadamente la existencia y la presencia aquí este día de Cati Gómez nos da la razón. Porque la verdad que tenemos en ella una profesional acabada, una profesional con muchas condiciones profesionales en su tema y una persona que puede ayudar mucho. Nosotros en el Inacid, digo nosotros porque todavía yo utilizo la expresión por mi relación tan estrecha con el Inacid, con el Ministerio Público, que ya no la tengo. Pero bueno, nosotros allí tenemos también en el Inacid una antropóloga forense que está aquí en San Francisco y que definitivamente no sacamos provecho de esas especialidades, señores. Pasan los casos sin la participación de ella. Así que te felicito, me parece que eres una profesional magnífica que podrás hacer mucho por las ciencias penales y la criminalística y la criminología en la República Dominicana. Te felicito sinceramente. Te esperamos. Gracias a ustedes por la invitación. Te esperamos emocionar por ver que vienes del Inacid y de mi litoral, ¿no? Cómo no. Esperamos tenerla nueva vez más adelante. Cuando gusten, un abrazo. Correcto, invitarle a los compañeros acá, tanto a Francis como a Amado y a los demás abogados de aquí de San Francisco y de la región y del país que nos están viendo. Bueno, que nosotros vamos a estar compartiendo a partir, creo que ya inicia el próximo mes porque ha estado un poquito retrasada por la situación del COVID, en esta maestría de ciencias forenses e investigación criminal. Que hay una parte de lo que tiene que ver, un módulo ahí de psiquiatría forense interesantísimo que va a ser impartido por la doctora. Bueno, Cati, muchas gracias. Gracias a Cati. Pasa buen día. Bueno, para allá. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, después de esta maravillosa entrevista con esta experta en psicología, en psiquiatría. Psiquiatría forense. Psiquiatría forense. Psiquiatría criminal. Maravilloso. Nosotros vamos a la pausa. Regresamos en breve. No se vayan. Hay más contenido. De mañana.